¿Por qué este problema que vamos a ver la semana que viene, del sábado? Porque el Señor, fíjate lo que dice el Señor, y eso lo hablamos cuando hablamos de Génesis. Recuerda el día del sábado, seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día, ¿qué cosa? Descansarás. ¿Por qué? Y lo dice, porque en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y el séptimo día descansó, por eso bendijo Dios el día del sábado y lo santificó. Cuando hablamos de eso, en Génesis, hablamos como el Señor presenta esta explicación, como si fuera Dios un hombre, porque Dios se puede cansar. No, entonces si Dios no se cansa, Dios no puede descansar. ¿Qué es lo que quiere decir que Dios descansó? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Génesis? Cuando dice que Dios descansó, quiere decir que Dios terminó lo que había hecho. Como cuando tú estás pintando un cuadro, y tú terminas el cuadro, y cuando tú terminas, te paras y lo miras y dices, wow, qué, qué bonito. Ya, si tú terminas el cuadro y le dices, wow, qué bonito, ¿qué tú haces con el cuadro? Lo contemplas, pero tú sigues trabajando en el cuadro. Eso no hay que decir que Dios descansó. Dios hizo la creación y terminó y la miró y dijo, la bendijo. Quiere decir, bendecir, decir bien. Dijo, qué bella es esta creación. Ese descanso de Dios es que Dios entró en su gloria porque Él terminó de obrar, de crear. De ahí en adelante no se crea más nada. Nosotros mismos somos los que mantenemos lo que Dios creó. Y por eso en siete días dijimos, ¿se acuerdan por qué el séptimo día? ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan cuál es la raíz, Jorge? ¿Se acuerdan cuál es la raíz del número siete en hebreo? Shabbat es el número siete. Y también Shabbat, el día del sábado, ¿se acuerdan de la palabra Shabbat? Se es Shabbat porque viene la raíz de la palabra siete. Que es Shabbat, que es la palabra pacto. Por eso quiere decir que el día, cuando Dios termina toda la creación, ¿qué es lo que cierra? El pacto, es lo que cierra el pacto. Y cuando Dios cierra el pacto, en el momento que el hombre se une a la mujer. Dice, este es hueso de mis huesos. Ahí el Señor hizo la perfección. El hombre que puede engenderar y la mujer que puede engenderar se unen y termina la obra de Dios. Porque el hombre sin la mujer no puede engenderar. Y la mujer sin el hombre no puede engenderar. Por eso cuando Dios termina la creación, que el hombre se une y dice, este es hueso de mis huesos. Es el pacto entre el hombre y la mujer que cierra todo el proceso de qué? De la creación. Y Dios dice, ya yo no tengo que crear. Ahora quien va a crear de ahora en adelante es el hombre y la mujer. Que es cuando cierran el pacto. Y es cuando el demonio entra y rompe el pacto y como entra la historia de la creación. Por eso el Señor le dice a Israel, le dice a Israel, que cogiera el sábado. Vamos a ver esto en Apologética la semana que viene. Lo que el Señor le dice en este mandamento a Israel es que cogiera el sábado como él cogió el séptimo día. ¿Cómo Dios cogió el séptimo día? Dios miró su obra y ¿qué dijo? ¿Qué obra más? Si fuera americano hubiera dicho, wow. Dios miró la obra de la creación y dijo, qué obra más maravillosa. Dios se regocijó en lo que Dios. ¿Y quién era la parte arriba de la creación? El hombre y la mujer imagen. Dios se regocijó. Fue un día de contemplación. Porque Dios que se puso a hacer contemplar la belleza. Por eso descansa. No crea. ¿Qué es lo que hace? Contempla la belleza de lo que él creó. ¿Y qué le dice Dios al hombre en su pacto? Trabaja seis días. Pero dedica un día ¿a qué? A contemplar la belleza y la gloria de lo que Dios te ha dado. ¿Ustedes entienden eso? Ahora, como siempre, como se metió el demonio en Jardín del Edén y todo lo que se dio, se metió aquí. ¿Y qué ha hecho Israel del día de contemplarla y gozarse en la día de fiesta? Día de gozarse en la obra de Dios. ¿Qué ha hecho Israel de ese día? Un día de espanto. Un día de esclavitud. Un día de espanto. Los que hemos ido a Israel lo sabemos. Ustedes no se imaginan lo que es un Shabbat en Israel. Porque ellos dicen, ah, ahí viene la mentalidad. La ley no es mala. Mala son la gente que interpretaron la ley. Pasa como el concilio ecuménico Vaticano II. El concilio ecuménico Vaticano II fue buenísimo. Pero ¿tú sabes qué fue lo malo? La gente que aplicaron el concilio. Que se pusieron a hacer cosas que no estaban dichas por el concilio. Eso pasó con Israel. Hermanos, eso es la misma tentación de todos nosotros. Querer mejorar la obra de Dios. Y cuando queremos mejorar la obra de Dios, echamos a perder para no decir la palabra que estuve a punto de decir. Y que todos ustedes la habrán pensado también. ¿Qué hizo Israel? Día de descanso. Pero ¿de descanso de qué? De contemplación. Como el padre que viene al trabajo y se siente, se pone a ver los niños que están jugando y se contenta y se goza con ver la niña que carga el niño. Eso es lo que era el Shabbat. Pero Israel dijo, día de descanso quiere decir que no podemos hacer ni el más mínimo trabajo. Y por eso vemos que cuando vamos a Israel, desde ahora, desde la época de Moisés hasta el día de hoy, tú vas a un hotel a Israel y ni se te ocurra entrar en un ascensor que dice Shabbat. Porque ese ascensor para en todos los pisos. ¿Hayan gente? Pues no hayan gente. Para, abre como 14 o 15 o 30 segundos, aunque no haya nadie. ¿Por qué? Porque los judíos no pueden apretar el botón. Porque para ellos apretar el botón es trabajo. Entonces ellos no pueden prender la luz después que cae el sol el viernes. Ellos prenden la luz el viernes cuando el sol no ha caído y no la vuelven a apagar hasta que cae el sol el sábado. Porque levantar el chucho de la luz es trabajo. ¿Tú me entiendes? Como una cosa buena de Dios, Israel, un momento de contemplación, la ha convertido en una angustia. Ellos viven angustiados el sábado. ¿Tú sabes qué fue? Entonces el demonio le robó el Shabbat a Dios. Porque Dios quería ese día de fiesta. Es el Shabbat. ¡Qué maravilla! Vamos a la playa, vamos a disfrutar las cosas de Dios, vamos a hacer camping, vamos a pasarla bien. Ellos no, yo no puedo hacer esto. Vean Miami Beach y los verán sentados en los portales hasta que pase el Shabbat porque no pueden caminar una cierta cantidad de pasos. Ah, pero entonces hay el truco que ellos hicieron. Ellos no pueden caminar una cierta cantidad de pasos. Pero entonces ellos, si quieren caminar, aquí está casi un amigo el viernes, ponen dinero cada cierta espacio. Porque hay una ley en la Mishina que si te pierdes dinero, tú puedes caminar tantos pasos para buscarlo. Entonces ponen dinero, caminan estos pasos, encontré el dinero. Camino otros pasos, encontré el dinero. ¿Tú me entiendes? Por eso es lo que el Señor Cristo le dijo, ustedes se preocupan de las cosas externas y no se preocupan de las cosas internas. Nosotros estamos, pero también nosotros los cristianos le hacemos trampa a Dios y más grosera muchas veces. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es cómo la ley fue buena. Es Israel quien pervierte la ley. Y eso es lo que pasa con el Shabbat. Por eso Jesús lo dijo. El Shabbat no se hizo como una piedra para que a ustedes les cayera arriba. Ustedes se hicieron para disfrutar el Shabbat. El hombre se hizo para disfrutar el Shabbat. Sin embargo, ¿quién domina ahora al hombre? El Shabbat domina al hombre. En vez del hombre disfrutar del Shabbat, el Shabbat domina al hombre. ¿Cuántas anécdotas tengo yo del sábado en Israel? Esta vez que nosotros fuimos y una muchacha judía rusa que estaba recién llegada a Israel le calentó un poco de leche para un niño que iba en el grupo y la expulsaron del hotel. Perdió el trabajo porque prendió un fogón. Porque andan los inspectores por los hoteles tocando las hornillas de los fogones y a veces han calentado algo. Y los que vamos a Israel sabemos que en Shabbat comemos comida fría. Por eso siempre cuando vamos a Israel y en Shabbat nos vamos a comer al barrio árabe o al barrio cristiano para poder, porque en Israel, y en los barrios ortodoxos, los ortodoxos ponen barricadas para que nadie maneje. Porque ellos no quieren ni siquiera que se manejen. Y tú ves que Israel, Jerusalén es una ciudad cosmopolita llena de carros el viernes a las 5 cuando el último rayo de sol hace así, Jerusalén se muere. Ni un carro, ni un ómnibus, ni un policía, ni nadie en la calle, ni un negocio abierto. Nada, nada. Y tú ves que la gente vive angustiada, los muchachos jóvenes viven angustiados para que se acabe el dichoso Shabbat. Y eso no, Dios no dio sábado para incordiar a la gente, dio el sábado para que la gente se posara. Y eso es lo que entendió el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Dios dio un día para que se acordaran de lo que Él había creado. En el nuevo pacto no hay un día santo. ¿Por qué no hay un día santo? Porque todos los días son santos. Yo no tengo que esperar que llegue el sábado para acordarme de Dios. Yo me acuerdo de Dios lunes, martes, miércoles. El domingo no es un Shabbat. El domingo no es día de descanso. El domingo es día de adoración. El domingo es día de adoración. No es día de descanso como judío. Por eso nosotros no guardamos el Shabbat. Porque el Shabbat es propio de la antigua ley. Y para cómo está cómo. Profanado y distorsionado. Jesús cogió espiga. En sábado Jesús curó a un paralítico. ¿Se acuerdan? Jesús cuando cura, el horror de los judíos curó a alguien el sábado. No hay seis días para que cures a nadie porque lo curas este día. Cuando Jesús le dijo, si se te cae una burra hoy tú no lo vas a sacar. Y este es un hijo de Adán que lleva 30 años enfermo. Y tú te escandalizas porque yo curo. Cuando cogieron las espigas dice Jesús, ¿Acaso David no comió los panes de la proposición? Los panes de la proposición. ¿Tú sabes cuáles son los panes de la proposición? Los doce panes que estaban en el santo de los santos en la presencia de Dios. ¿David los cogió y se los comió? ¿Por qué David se comió los panes de la proposición? Porque tenía hambre. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús? Las cosas de Dios no están para oprimirnos a nosotros. Las cosas de Dios están para servirnos. A nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Unos panes puestos para Dios que se ponen duros o comérmelo yo porque tengo hambre? Y este es el mensaje de la parábola del buen samaritano. El sumo sacerdote que iba para Jerusalén cuando vio el hombre herido ¿qué hizo? Dio la vuelta. ¿Y por qué dio la vuelta? Porque si él rozaba la sangre él se volvía impuro y si se volvía impuro no podía ministrar en el templo y a él le tocaba ministrar en el templo. Si tú te pones a pensar tú dices bueno tienes cierta razón el hombre iba a ministrar no le quiere fallar a Dios. Pero Cristo dijo no es preferible que tú ayudes al enfermo que vayas a ministrarle a Dios porque tú no puedes ministrar a Dios si tu corazón no tiene caridad. ¿Tú me entiendes cómo Israel las leyes las hizo como una cuando el Señor da las leyes no para meternos en una cárcel sino para mejorar nuestra relación con Él. Y así nosotros tenemos que ver en la nueva alianza las leyes cristianos que no entienden eso y también en la alianza nueva se han hecho una pila de leyes rarísimas que se las ponen encima. Pero el Señor da los mandamientos no para castigar a Israel lo da para liberarlo. Para liberarlo es que le da los mandamientos y con el Shabbat esta introducción al Shabbat lo que vamos a ver la semana que viene vamos a ver la doctrina de los adventistas porque continuamente dicen que nosotros cambiamos el Shabbat. Nosotros nunca cambiamos el Shabbat. No hay un solo dato que Pablo haya guardado el Shabbat. No hay ningún dato que la iglesia primitiva nunca haya guardado el Shabbat. Desde la primera resurrección de Cristo la iglesia comenzó a celebrar el domingo porque nosotros no estamos bajo la antigua alianza la antigua alianza se acabó en la cruz de Cristo.